Quiero agradecer a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, su compromiso con nuestra alianza de cónyuges de jefes de Estado y representantes ALMA para continuar nuestro trabajo mancomunado que hoy nos convoca en este encuentro regional para la promoción de la higiene de manos para todas y todos. Es un gran honor poder acompañar a la primera dama de Argentina y destacar su gran capacidad a lo largo de este año como Coordinadora General de ALMA, articulando esfuerzos para promover la protección social integral, como bien hablaba, con las otras primeras damas de la alianza que también estarán hoy aquí con nosotros. El informe regional de la Organización Panamericana de la Salud sobre aguas, saneamiento de higiene en los establecimientos de salud realizado en siete países de América Latina ha dejado de evidencia que la mitad de los establecimientos de salud no alcanza el nivel básico en cuanto a higiene. Muchas gracias a todos por la oportunidad de sumarse, es muy bueno estar con todos y qué bueno ver el compromiso de ALMA y de las cónyuges de jefes de Estado por este hecho de la higiene de manos para todos. Y justamente espacios como este, liderazgos como ustedes, primeras damas de ALMA, de verdad son muy importantes porque ahí se puede gestionar, se puede crear estos cambios necesarios para que realmente cuando volvemos a una normalidad que no sea la normalidad de exclusión y de personas sin los servicios mínimos básicos, pero que sea una sociedad más saludable, más inclusiva y más justa. El papel de una higiene bien feita es fundamental en la prevención de la propagación del virus entre nuestros ciudadanos. El rol de una higiene bien hecha es fundamental en la prevención de la propagación del virus entre nuestros ciudadanos. Podemos vivir sin muchas cosas, podemos vivir sin energía eléctrica, podemos vivir, bueno, sin carreteras probablemente, no tan cómodamente, pero lo podemos hacer. Sin embargo, no podemos vivir sin agua. El agua es necesario para toda la higiene personal, así como para el saneamiento de nuestras comunidades. Por eso, hoy más que nunca, hacer mucho énfasis y conciencia en nuestra población, en adultos y especialmente en niños, de lavado de manos de una manera apropiada con la suficiente agua y el jabón, evitará enfermedades y nos ayudará en la transmisión del COVID-19. Desde Paraguay apoyamos la convocatoria de la OPS y ALMA, higiene de manos para todos, que brinda visibilidad a las buenas prácticas y nos permite aprender a fin de mejorar las acciones emprendidas para implementar el lavado de manos. Los resultados nos demuestran que en cuestión de higiene ningún esfuerzo es en parte. Recordemos que un simple gesto puede evitar el contagio. Las primeras damas que integramos a ALMA nos comprometemos a colaborar para que entre todas y todos podamos crear una cultura donde mantener las manos limpias sea una norma social y un hábito adquirido.